Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de España anuncia su presencia para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los contratos fueron finalmente formalizados luego de muchos meses en negociaciones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Circuito de Cataluña o Circuito de Barcelona va a albergar un año más el Gran Premio de España de Fórmula 1 tal y como confirmó el presidente del trazado normal barcelonés Ramón Tremosa bueno, el evento que está presente, que estuvo presente en todos los borradores de cada calendario va a quedar pendiente de firmar los contratos pertinentes y realizar las debidas aportaciones económicas algo que finalmente se llevó a cabo manteniendo el Circuito de Cataluña su plaza para el próximo día 9 de mayo más difícil parece ser la quinta competencia de la temporada tal y como estaba previsto bueno, porque tanto Australia como China presentan enormes dificultades para realizar el evento en la fecha prevista bueno, pero como ya sabemos el Gran Premio de Australia confirmó oficialmente que el 21 de noviembre será su evento y ya solicitó a la Fórmula 1 un cambio de fechas bueno, tampoco se incidió en el evento de pretemporada bueno, aumentando los rumores de que se celebre finalmente en Bahrein bueno, de hecho ya en Bahrein de hecho Bahrein ya confirmó que el trazado normal de Bahrein confirmó finalmente que su circuito será la sede oficial estará como la sede oficial de la pretemporada de este año a medida que pase el tiempo la situación sanitaria en Europa no parece que vaya a mejorar a corto plazo y bueno bueno, el acuerdo firmado únicamente para la temporada 2021 si bien desde el Circuito de Cataluña bueno, ya estuvieron trabajando en un acuerdo que garantice la continuidad del evento a largo plazo y bueno y esto fue lo que dijo Ramón Tremosa quien es el actual presidente del Circuito de Cataluña el Gran Premio Fórmula 1 en Cataluña es un gran evento mundial que genera un efecto multiplicador en términos de crecimiento del PIB de puestos de trabajo y de creación de riqueza 10 veces superior a la aportación que hace el Gobern de la Generalitat seguiremos trabajando desde el Gobern para hacer del trazado de Montmeló una sede permanente de la competición porque la Fórmula 1 no es un gasto sino una inversión y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao